ay dios santo o hola guau estoy fatal si parece que me acabo de despertar es porque me acabo de despertar que dijo la correo está enferma no estaba me acordé me acordé de ustedes porque llegó a la oficina esta mañana y le digo buenos días no sé qué tal y no estaba no estaba mi señora de confianza y digo oye dónde está inserta aquí el nombre de la señora de confianza y le digo está vacaciones o algo y me dice no está enferma tal y yo no yo quería que ella me viera con mis bolsas gigantes de paquetes como con dos bolsas de estas gigantes de la compra y así como si viviera en la edad media y estuviera cargando ganado entonces nada le dejó los paquetes a esta señora random a la cual no conocía nada porque no sabe quién era esa señora entonces claro no había no había un vínculo entre nosotros entonces a esa señora le estaba dando exactamente igual que yo estuviera mandando paquete cómics sabéis que a la gente de la industria del cómic en plan como los que trabajan en editoriales incluso algunos autores y gente como mayor no quieren que digamos cómic esto es un secreto que comparto con vosotras en plan cada vez que yo pongo algo de cómic en verdad estoy siendo un rebelde en plan como que no nos dejan decir cómic tenemos que decir novela gráfica porque cómic es como juvenil como de menos categoría en este que y novela gráfica es como para gente adulta y seria que sabe lo que está leyendo que no lee como cómics y más pero verdad esto que he dicho en pero novela gráfica en otra cosa no mandando de la gráfica es una novela pero en formato cómic o sea que es que el puto formato es cómic en plan me da igual como lo quieran llamar en plan de hecho si quieren castellanizar la palabra cómic por mí que usen te veo sabes que es lo que decíamos los españoles antes de que se de que se normalizara el uso de cómic pero novela gráfica eso es una novela contada mediante el formato visual y no mediante texto saliendo mediante bloques de texto puede tener bocadillo pues no tenerlo pero la cosa es que tengan como imágenes peso como que se aplican novela gráfica a los cómics de público objetivo más adulto porque es como que cómic se relaciona como a dc y marvel sabes como que es como para que bueno decir más ver tampoco me parece contenido especialmente infantil salvo de decir salió algo por cómic como género inclusivo palabras paraguas que abarca absolutamente todo en plan puede ser manga puede ser pl puede ser franco belga puede ser de superhéroes apuestas lo que quieras un cómic es que esto pilla con los prejuicios sobre todo los prejuicios de el contenido enfocado a público juvenil es que no puedo soportarlo pero en otro día si queréis hacemos una tesis al respecto sobre eso se me caen los ojos a mí siempre me ha gustado muchísimo el género thriller o sea yo he sido súper fan sobre todo mi adolescencia ya quizá no tanto pero cuando era adolescente leía muchísimo novela de asesinato y de crimen y tal como que me gustaba mucho ese género pero hay una cosa que me revienta ese género que es que cuando lo escriben señores siempre son un policía súper experimentado mayor que lleva con muchísimos años trabajando no sé no sé cuánto y la compasa como que el dúo de los protagonistas siempre son un tío súper maduro mayor que sabe un montón y una chica súper joven súper guapa súper inexperta porque además luego es como que los trailers de ese estilo siempre el día es como súper hecha para adelante y la y en algún momento dado la tía le hace ver que en realidad la tía es como como que ya tiene como un momento así de lucidez en el que se le ocurre algo que no se le ha ocurrido o hace algo que no se le ha ocurrido o no sé qué es como hoy es mucho más inteligente de lo que aparenta al principio así como que tiene que estar demostrando su valía constantemente no puedo soportar